... Ahora ya estamos cerca, ya veo a los policías. Mírales. Una noche que te ha quedado. Una sella. Una noche que te ha quedado. 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 Recordad bien sus caras porque dentro de un rato se van a poner el casco. Mira, aumenta el número. ¡Me, me, 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 Pues claro que te esperas. Porque luego yo tengo que tomar a las 7, pero luego cuando acabe, no sé cuánto durará eso, pero cuando acabe, no sé, amo. El relevo, sí señor. Hácelosla aquí para que sea un buen magistrado. Gracias por ver el video. Gracias.